Arrogante, soberbio, estaba en la presencia de Dios haciendo alarde de su búsqueda y de su supuesta consagración. El publicano estaba que no quería levantar la cabeza y decía, sé propicio a mi pecador. No quería ni hablar de lo avergonzado que estaba. Decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y no quería ni siquiera levantar la cabeza. Pero dice la Biblia en Lucas 18, verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo estás saliendo hoy de la presencia de Dios? ¿Humillado o enaltecido por Dios? Eso depende de cómo ores.